No, no lo quieren. Lo levanto de vueltas. Lo levanto de vueltas. Está llenando. Lo levanto de vueltas. Si, allí debajo. A que es lo más pesado. Si, si. Si, si. Si lo dejo ahí al frente, ya lo hicieron. Lo levanto de vueltas. Si, allí debajo. No, pero ahí debajo. No. Lo demás para acá lo trae. No lo agarra la propia... ...ciclón. Cruzado lo va a dejar, mira. ¿Más que es cruzado? Más, cruzado lo dejó. El punto no es el dedo. Si, Guila, anda tres puntos de pan. Si, yo ya tengo juan, chibu. Si le volé a mi suero, lo que venga a traerme. No, no, no. ¿106 puntos qué? La, 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 la ranchera. La 106.5? Si, ahorita la la voló. ¿Dónde está en espalda o chino? Huevo que tal vez en otra respuesta es media para abajo. Me puede dar mierda. Me puede dar mierda. Yo lo que quiero es que él lo lleve, así pu**. Mira, ve. Mucho. Ella. Madre. No, no hay que seguir. Quiero decirle. Quiero ver. mirad ve Pepe, mirad ve no huevo esta vergonja no huevo esta vergonja grabando mi amigo aqui tambien ve tómalo y tomalo que vamos a salir a mangar Pepe quitate viejo puta Marceano aqui lo vamos a mandar para Europa a Pepe Como que te hubiera preñado, mi hijueputa. Ay, me espaba hoy. Que barriga. No me espaba, estás algo jodido, ma. Estás como a mi arriesgando más, mi hijueputa. Mirá pues hasta donde llego ya. Allá estaba, mi hija chino, cuando nosotros venimos, ve. Cuidá, ve. Andá, maje. Ahí viene una garrafunta, vas a esperar bastante, no te llevas. No se lo llevas como, mi hijueputa. Tal vez, mirá a ver, todo lo que le va reempujando, le da vuelta al agua. Y le reempuja para allá. A una pelota, mira culero. Puta, para el niño más, llevála. Andá, cala culero. No, para acá, la vieja a otro lado, palo. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va, no se va. No se va, maje. Ve, 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 cuando me pase. Si, maje. Oye, si, maje. Oye, si, maje. Oye, si, maje. ¿Cómo no? Como no, ve, él lo llevó. No. 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 Va. Ahí fuera, mirá. Ahí se vino, le va. No se va, no se va. Qué le va, no se va, jajajajajajaja. Oye, es que suerte loco, y una mira abajo se la llevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No jodas. Oye, hay un lugar que dicen que es los bichos de fuerte agarran mi mierda. Oye, en el Pito. ¿Verdad? En el Pito. ¿Cuándo? ¿Adi cómo estás? ¿Tienes topado? ¿En el Pito? ¿Verdad? ¿Adiaye? Gracias. 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 Gracias.